¿Qué pasa con el diputado Facundo Moyano? Tiene la palabra el diputado Facundo Moyano. Muchas gracias, Presidente. Gracias, Marcos Peña, por su presencia. Quiero enumerar una serie de números para después ir a la pregunta. El año pasado, el 22 de diciembre, votamos un presupuesto que estipulaba un 10% de inflación. El 28 de diciembre, el equipo económico del gobierno lo cambió al 15%, por lo tanto, la pauta salarial que negociaron la mayor cantidad de entidades sindicales rondó en ese 15%, tanto las privadas como las públicas. Luego, el 14 de junio, hubo un reclamo importante de un gremio, esa pauta se rompió y fue un 25% que después la mayoría de las organizaciones sindicales cerraron salarialmente ese porcentaje, salvo algunas, como UPCN, que quedó en un 15%. El 30 de julio, Macri reconoce que la inflación iba a ser un 30% y recomienda caminar para conseguir buenos precios. El 3 de septiembre, Dujovne dice que la inflación va a ser un 42%. Hoy nos encontramos con diferentes consultoras y economistas que dicen que la inflación puede ser de un 45% o hasta un 50%, economistas como Ismael Bermúdez que escribe en diario Clarín. Yo lo que quería preguntarle es más allá de que hay una respuesta que parece que es acordada de que las paritarias son libres, sabemos que no, y que hace años se discute no rentabilidad, no productividad, sino se discute una carrera contra la inflación que en estos últimos años se viene perdiendo, qué política salarial va a promover el gobierno dado que si queda la pauta salarial del 25% o 15% con algunas actividades del Estado, los trabajadores estarían perdiendo mínimo entre un 20 y un 25%. Quiero saber si el gobierno va a reabrir las paritarias y va a generar un ámbito de discusión para que las partes puedan establecer una discusión a partir de las metas salariales que hay a partir de la inflación. Y después le quiero hacer una pregunta que se la hice el 23 de mayo cuando vino y es respecto a la autocrítica que tienen por el fracaso económico de la gestión de Cambiemos. La vez pasada usted me dijo que era una chicana y por lo tanto no iba a contestar. Creo que de mayo a esta fecha queda comprobado, no porque lo diga yo, no porque tenga un discurso tendencioso, sino por los números y por los resultados, que es un fracaso a partir de lo que ustedes querían y a partir de lo que ustedes prometieron. Por lo tanto, le vuelvo a reiterar qué autocrítica tiene del fracaso económico de la gestión de Cambiemos. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.